Música Antes de los compilados para cerrar, vamos a Puerto Belgrano, los 18 Hoyos Medal Place, donde estaremos con la segunda fecha del circuito Todo Golf, el próximo sábado. Esto pasaba este fin de semana. La cámara de Todo Golf en Puerto Belgrano, en lo que terminó siendo una mañana desapacible. No estaban los pronósticos el agua, pero finalmente tampoco fue una lluvia torrencial, pero al igual que en todas las canchas el sábado, aparecieron los paraguas. Estamos instalados como siempre o casi siempre en el hoyo número 10. Allí vamos a estar con las cámaras de Todo Golf y con nuestro propio torneo el próximo sábado, en la segunda fecha del circuito. Sacaba de la banca Hugo Restivo, el que va a sacar ahora es Mariano Gambini, pero creo que no estaba en la banca, ahí terminaba. Había pasto, no estaba muy convencido Mariano como saca. Nos vamos cerca de afuera y ahí está el ganador de la primera fecha del circuito Todo Golf. Daniel Guglielmetti, ganando la categoría menor, buscando un approach. Tenía mucho green para trabajar, así todo se queda relativamente corto. Nos vamos con Carlitos Fernández, que desde el collar va a tratar de asegurar con el pater. No quiere complicaciones. Qué pinta de corta tiene. Corta, corta, se queda muy corto. Bueno, estamos en el green. Hugo Restivo, que había sacado de la banca, que no fue perfecto, pero no es tan malo, ¿eh? Viendo los resultados. Pelota, barranca arriba. Vamos a ver cómo define Hugo Restivo allí. La pelota que empieza a mover un poquito a la derecha. Qué buena que es, ¿eh? Corta la línea, Hugo. Además, arrancamos un nuevo bimestre del Time Force de Tiers. A propósito, estuvimos con Sebastián Spinelli en el club de golpa Ligüe, casi jugando a la par el último domingo. Ya estamos preparando la entrega de Juan Pablo Bailac, el nuevo ganador del Time Force del último bimestre. Y Sebastián Spinelli me hizo otro comentario, pero no tiene que ver con el programa. Bueno, Mariano Gambini, desde abajo también. A ver si miró algo de lo que le pasó a Hugo Restivo. Peor, quedó corto por un dedo. Miró bien Mariano, ¿eh? Va a terminar Mariano. Por muy poquito no entró. Ahí está Mariano Gambini. ¿Será final para él? Sí, ningún inconveniente. Final para Mariano. Al igual que Hugo Restivo se quedó en la puerta. Vamos con Daniel Gugelmetti. Veremos si va a ir a buscar un nuevo triunfo. Ya tiene el primer todogolf en paligüe en agosto. El toque de Daniel. La pelota que no termina de caer. Queda relativamente cerca. No va a tener inconvenientes, claro que no. Final para Daniel Gugelmetti entonces. Y a la puerta del once. Y para ir cerrando, la definición de Carlitos Fernández. Pater, que no es fácil, lo invoca muy bien. Y allí estuvieron las cámaras de todo golf en Puerto Belgrano. Bien, a partir del programa de hoy comenzamos con un nuevo regalo. Primero reflotamos la mejor tarjeta de estancia en Mendoza en forma mensual. El mejor score de tarjeta se va a llevar un regalo a fin de mes. Y le damos la presentación de Sergio Pípido Paso. La mejor tarjeta de este fin de semana. Tres bajo par jugando la Copa Cardón. En paligüe, un gran score que además le permitió ganar su categoría. Así que hasta ahora el primer postulante lo están viendo en pantalla. Sergio Pípido Paso. En paligüe, el mejor score. Y pasa a estar presente para llevarse el premio mensual de estancia en Mendoza. Arrancamos un nuevo bimestre buscando el ganador del mejor Pater en la distinción de Tres. Y estos son los elegidos. Tres presenta el Pater del fin de semana. Arrancamos un nuevo bimestre buscando un nuevo ganador del Time Force con la distinción de Tres. El primero elegido es Cora Leine en el 10 de Paligüe con un Pater muy bien ejecutado. El segundo elegido. No hay grandes Paters. Me parece que va a ser difícil ganar con esto, pero es lo que hay por ahora. Carlos Fernández en el 10 de Puerto Belgrano. Aunque parezca mentira. Arrancamos flacos, ¿no? La lluvia. Los Paters pesados. No hay ninguna duda. El mejor Pater de la semana es para Cora Leine. Un Pater muy bien logrado. No tiene la distancia suficiente para ser gran candidato, pero por ahora es el mejor y vale nombrarlo. Distinción de Tres esta semana para Cora Leine en Paligüe. Comenzamos un nuevo mes y tenemos que sacar el nuevo ganador de la segunda con el mejor Approach de septiembre. Y estos son los elegidos para arrancar el mes. El mejor Approach de la semana es una presentación de la segunda compañía de seguros con la organización de Rodolfo Espeluce. Nos metemos para buscar los mejores Approach y el ganador de septiembre para la segunda. El primero elegido es Norberto Papier en Pago Chico, bajo el agua. El segundo elegido, Miguel Greco, ganando el medio en el 10 de Paligüe. El tercero, Luis Caviglia, me parece el mejor. También en el 10, prácticamente dado. Ahí están los tres Approach buscando el ganador de la segunda del mes de septiembre. Y no hay ninguna duda. Arranca adelante Luis Caviglia con este Approach. Aprovechando el pasto del collar, fíjense qué buen toque, la cabeza quieta, buen pique. La pelota que no se planta y empieza a correr buscando el caño y buscando la bandera y quedando muy cerca. Gran candidato por ahora, el mejor Approach, Luis Caviglia en Paligüe para la segunda. Bueno amigos, hemos llegado al final. Nuevamente todo golf con la cobertura más completa de todo lo que pasó en las canchas este fin de semana. ¿Qué es lo que se viene? Se vienen grandes torneos, pero fundamentalmente nuestra segunda fecha del circuito todo golf. Estaremos en Puerto Belgrano el próximo sábado, con lo que va a ser la segunda fecha del circuito. Y por supuesto, también estaremos cubriendo lo que pasa en Paligüe y también en Pago Chico. Y por supuesto, nos vamos preparando para la gran fecha del torneo Balcón del Golf. Encierra la ventana, donde las cámaras todo golf estarán presentes justamente en la primavera. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. ¡Gracias!